¿Cuál es la sensación que tuvo usted cuando vio el cuerpo, más allá de su experiencia? Que se trataba de un caso único. Es decir, yo soy gesto del Cuerpo Médico Forense, hace más de 20 años que estoy en el Poder Judicial, tengo más de 3.000 autopsias realizadas y no tenemos registrado en el Cuerpo Médico Forense un caso de este tipo. Con la cantidad de lesiones que tenía el cuerpo, con las mutilaciones que tenía el cuerpo y que un poco uno lo ha revisado acá en la Academia, en la base bibliográfica y realmente solamente se ven estos casos cuando hay estas guerras de los cárteles en Centroamérica y que aparte el objetivo no es solamente la muerte, sino que el hecho es dejar un mensaje donde se mutilan los cuerpos, donde se les propician toda esta serie de lesiones corporales, pero nunca en un menor. Es decir, siempre son adultos, adultos mayores, pero no un menor de edad. Esto es lo que saca un poco de eje a este caso, lo pone en este tapete único. Gracias. 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 Gracias.